trabajando va a ser toda una línea que va a venir especial y va a bajar para toma corrientes el caño más largo como verán cada caño tiene tres metros ahí voy a hacer una unión con un accesorio que se llama unión bien uniones unimos otro pedazo de caño y vamos a bajar con una curva o un codo conocido como codo bien y tenemos otro caño que va a ir por encima que se ha escondido atrás del otro que va a subir con codo con curvas a una caja de registro que va a estar en el centro del cual se va a alimentar la iluminación principal observarán que si se darán cuenta le hice una pequeña modificación a la curva esto no está montado no está fijado no está fijado eso para que no se me caigan y se me salga la caja está calzada bueno estas son las pequeñas cosas que que hacen la diferencia de la experiencia para ir más rápido si yo pongo acá hago lo mismo que esto esto me queda muy separado yo lo quiero llevar lo más pegado al límite del durlock esto es pared para que quede lo más prolijo posible entonces acá cuando quitamos esta parte de la curva entre directamente en el conector esto después está suelto no cierto esto después se calza bien en este caso si le puse un pedazo de caño y vinculamos con con las dos partes acá yo había también pensado en cortar a la mitad un conector esto lo tengo que cambiar tengo que poner un nuevo estuve probando todo este tiempo así que bueno ahí tenemos los otros caños este debe ser el caño que justamente ahora les voy a mostrar que es la alimentación para el punto de efecto si esto va a ir a 110 más o menos al fin y al cabo es el gusto del cliente yo ahí lo veo muy bajo muy probable que vea la posibilidad de ponerlo acá lo mejor limpiando un poquito acá ganando un poquito más de espacio 2 en diagonal y listo y si no lo ponemos ahí tenemos el conector como verán la base siempre circular yo la corte cuadrada y me rosco y les voy a mostrar en vivo les voy a mostrar se dan cuenta bien ahí tiene como lo ven si bueno dejamos ahí y bueno y ahora seguimos seguimos queda la puesta tierra por vincular que hace la canalización que a reemplazar este diferencial por otro este que de acomodar todo esto no está no está terminado les voy mostrando algunas cositas que me parecen interesantes y bueno tengo una caja de 15 por 15 una caja de registro porque puse una tan una grande no es tan grande está bien miren todas las salidas que entran que salen son en dos entradas dos salidas otras salidas más para el retorno y voy a pasar de adentro por la caja para alimentar con iluminación y a lo mejor un toma corriente este ambiente y de acá de este ambiente paso el baño porque de acá no tengo posibilidad de acceder un bañito que hay directamente paso tomo de la caja y siempre dejo el margen que nos piden también y que es recomendable dejar para que lo la ventilación interna el espacio y dejar un buen tramo de cable por cualquier cosa así bueno seguimos trabajando sigo trabajando estoy solo así que luego lo llevamos tranquilo saludos a todos y que estén bien